Es un tema controvertido, sin duda, la cuestión del térmico. Yo creo que la tecnología ha llegado para quedarse. Bueno, Rafa, bienvenido a uno de los episodios de la podcast de Yohua. Bienvenida a un podcast de Yohua. ¿Qué están todos? Todo pinta, aunque vamos hacia la buena dirección. Bienvenidos a un episodio más junto al fuego. Esta vez tenemos aquí al presidente de la Real Federación Española de Caza, Manuel Gallardo. Bienvenido y muchísimas gracias por tu tiempo y por haber venido con nosotros. Bueno, faltaría más un placer. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, por invitar a la Federación. Y, como no, trasladaros un cordial saludo de los 335.000 asociados que tenemos en la Federación. Yo creo que somos la organización social más grande de este país. Creo que no hay ninguna organización social que tenga este número de afiliados cotizantes. O sea, que pagan. Ya sabéis que ahora mismo las organizaciones ecologistas, por ejemplo, que se arrogan una representatividad. No sabemos realmente a cuántas personas representan. La sociedad demanda… Bueno, perdona. ¿La sociedad quién? ¿Cuántos sois? No sabemos cuántos son. No sé cuántos afiliados tienen las organizaciones ecologistas ni a quién representan. Nosotros tenemos 335.000 asociados. Y creo que hoy por hoy, bueno, la Federación representa al sector cinegético en aquellos lugares donde se produce el debate, donde se produce la negociación. Entonces, bueno, trasladaros un saludo de todos los federados de este país. Y, bueno, como no, y aprovechar que estamos aquí para decir que hay que federarse. Hablaremos de ellos más adelante, espero. Es de eso, por supuesto. Y os dejaremos también un enlace ahí directo para que lo tengáis más fácil. Bueno, y luego también quería agradeceros el trabajo que hacéis. Sin duda, no solo es lo que hacemos, sino es lo que comunicamos. Cierto es que hay que hacer cosas, trabajar para poder comunicar, ¿no? Entonces, siempre reconocemos el trabajo que hacéis. Sin comunicar sería imposible llegar no solo a los cazadores, porque cierto es que nuestro público no solo son las personas que cazan. Nuestro público son también las personas que no cazan, pero no están en contra de la caza. Si no trabajamos en ese público, otros lo harán. Como dice, si no riegas tu jardín, alguien vendrá a regarlo, ¿no? Y les convencerán de lo malo, que es la actividad cinegética, con ese mensaje pernicioso, mentiroso, que tienen las organizaciones animalistas y el animalismo en general sobre estos asesinos que salen al monte pegando tiros a discreción. Y que para su uso y disfrute personal. Recuerdo ahora mismo aquella eurodiputada, hablaremos también del Parlamento Europeo, si te parece o si lo tienes a bien, y de las elecciones. Aquella eurodiputada que vino a España y nos acusó de que matábamos miles de perros, miles de galgos, porque matar perros en España daba suerte a los cazadores que lo hacían para la temporada siguiente. Esto es verídico, esto no es una fe, esto es cierto. Y estuvo aquí en España esta eurodiputada que vino a insultarnos y en el Europarlamento argumentó que la tradición de los españoles era matar a los perros porque, en fin, daba muchísima suerte y daba fuerza a quien lo hacía, ¿no? Date cuenta en el panorama en el que nos estábamos moviendo y ese mensaje es el que hay que combatir. Y eso es lo que vosotros hacéis, así que... Intentamos. A la de cero. Lo intentamos. Además, súper interesante que digas esto porque es la lucha que tenemos un proyecto muy... con el que estamos intentando sacar esto, que es ¿Por qué cazas? Que es una pregunta que te haré ahora mismo. El proyecto ¿Por qué cazas? intenta llegar a esa población, a ese... Pues tenemos un 10% de cazadores, un 10% anti, y hay un 80% de la población que vive al desamparo del conocimiento. Nos hemos paseado, Víctor y yo, por Madrid preguntando a la gente si entendía qué estaba pasando en el mundo rural, si entendía a los cazadores. La gente no sabe qué pasa. La gente, pese a que vive rodeado de pantallas y de scrolls infinitos, realmente el mundo rural no llega a impactarle y es una verdadera pena. Entonces, con proyectos como ese queremos intentar acercarnos a las grandes plataformas para que saquen el verdadero uso de la caza a través de, no solamente cazadores, sino de personajes políticos, naturalistas, biólogos, gente que conoce del tema y que tiene una razón lógica detrás de por qué la caza, primero, fue útil en el pasado. Me llegó el otro día un comentario que decían que la carne no había sido el proclive del intelecto humano, el consumo de carne. Claro, ante una persona que esa es su vivencia y que esa es su razón, es difícil de combatirla hasta que no te la pones cara a cara y le explicas las razones o le atacas desde un medio muchísimo más grande, como Netflix, intentemos de decir. Pero bueno, Manuel, una pregunta que yo creo que es muy importante para nosotros, que es ¿por qué cazas y de dónde viene tu afición? ¿Por qué cazas? Verás, eso es una... Yo creo que el debate, fíjate, sería ¿por qué no cazan los demás? Llevamos los dos últimos dos millones de años más o menos cazando, es decir, que hace ya algún tiempo, ¿no? Sí. Y claro, la pregunta sería... Hombre, en la cueva no cabe duda que había... Supongo que había un reparto de tareas, ¿no? Los cazadores eran los valientes, los que salían a que se los comiese el diente de sable o el mamú le pegase un golpe y lo matase, se lo cargase, ¿no? Y luego también en la cueva habría quien no salía por otras razones, ¿no? Pero creo que la pregunta sería ¿por qué no cazan? ¿Por qué alguien llega a la conclusión de no cazar cuando llevamos haciéndolo los últimos cientos de miles de años? Mira, cazar... Harari es memorable autor de libros como Homo Sapiens, Homo Deus, que yo recomiendo en su lectura, habla de las emociones. Habla de las emociones como ese mecanismo que ha permitido al ser humano sobrevivir. El miedo, por ejemplo. La empatía. La empatía, sin duda, es una emoción que permite, arraigada en la psique más profunda del ser humano, que ha permitido el que si empatizamos, nos ayudamos. Si yo empatizo contigo, por eso somos gregarios, entre otras cosas, ¿no? Eso hace que... Fíjate, mezclándolo ahora mismo, la empatía, ahora se trata de empatizar con los animales, ponernos en el lugar de los animales. Fíjate que la empatía es un mecanismo, una emoción que hemos generado a lo largo de miles... Es un proceso evolutivo. Hemos ido evolucionando y, sin embargo, la empatía con los animales no forma parte de ningún proceso evolutivo. Absolutamente de ninguno. Ahora hemos descubierto, como Harari decía en Homo Deus, ahora somos el hombre-Dios, y ahora hemos descubierto que, hombre, que somos buenísimos y que, claro, todos somos iguales en el planeta, que ya no somos depredadores, ya que ya estamos por encima de todo eso y por eso tenemos que querer a nuestro perro más que a nuestro hijo. Lo cual es bastante absurdo, por otra parte. Esto venía con la acción de las emociones. Yo creo que cazar es un... Es una emoción, al final, arraigada en la psique del ser humano. Yo, por ejemplo, no tuve la elección de no cazar. No pude elegir. El libro albedrío está muy bien hablar del libro albedrío. Yo creo que el libro albedrío daría para otra conversación, probablemente. Pero que existe el libro albedrío está muy discutido ahora en las ciencias sociales, ¿no? Sobre todo porque, en fin, la genética manda en algunas cuestiones incluso proclivas a enfermedades, a consumos determinados. En fin, pues cazar es... Creo que es igual. Es una emoción arraigada en el que naces con cazador y no lo haces por una circunstancia premeditada o meditada. Yo no sé si alguien lo hace. Yo no sé si alguien se levanta por la mañana y dice Bueno, hoy tengo dos opciones. O jugar al pádel o voy a ver si me hago el examen del cazador. Yo creo que no. Lo del pádel sí. Te levanto una mañana y dices, hombre, 1 de enero. Coño, voy a hacer gimnasia, ¿no? Que menos voy a desearme para este año el deporte. Pero yo no creo que nadie se levante el 1 de enero con esos buenos propósitos y diga Bah, voy a hacerme cazador. A ver qué pasa. No, no ocurre. Ten en cuenta, por ejemplo, que yo, mi familia, mi padre no es cazador. Yo no llego a la caza por una herencia familiar en absoluto. Mi padre era pescador. Era un pescador apasionado, competidor en pesca y todo esto. Yo me he criado realmente en el río, a la orilla del río. Y ahí fue mi primer paso como depredador en la pesca, ¿no? Y, en fin, desde siempre recuerdo la acción de cazar. Desde siempre. Primero, pues, con trampas, con pequeños cebos a los peces primero y luego a otro tipo de animales, ¿no? Y, por supuesto, en cuanto tuve la más mínima oportunidad de convencer a mi padre que me comprase una escopeta de aire comprimido, pues, aquello fue... Bueno, mira, recuerdo unos... Los reyes magos. Cuando yo creía en los reyes magos todavía creo. Lo que pasa es que no... Se conoce que no llegan, no llegan a... Se quedan por el camino. Y recuerdo en mi niñez una escopeta de... Vamos, una escopeta de plástico, fíjate, hace muchísimos años. Pero me acuerdo de aquel regalo que me hizo una especial ilusión, más que un balón de reglamento que se llamaban entonces. Hice una ilusión. Y luego ya, bueno, en fin, fui llegando a la caza. Pero llegando a la caza por una evolución natural, sin ningún tipo de... Ni de traumatismo, ni de... Que nadie me forzase a cazar. Yo tengo un nieto e intento forzarle. Me he llevado de caza varias veces. Claro, no sé, a lo mejor no cazará, ¿no? Pero yo nunca... Nadie me llevó... Nadie me impulsó. Sí, pero también es compartir un recuerdo, ¿no? Al final. Tú quieres dejar en la memoria de tu nieto un recuerdo de su abuelo cazando con él y acompañarle en una de tus pasiones. Sí, sin duda. Siempre quieres... Bueno, yo creo que quieres trascender, ¿no? El ser humano quiere trascender a la muerte. Y por eso escribimos. He escrito varias novelas, ¿no? Por ese afán, yo creo, de trascender y dejar... La cuestión de los nietos o de los hijos, no cabe duda. De que quieres dejar tu impronta en las personas a las que aprecias o quieres. Pero digo que yo le obligo un poco, ¿no? Pequeñillo. Recuerdo el año pasado fuimos a dar una vuelta a las perdices. Y claro, es que esto de los medios de comunicación hay veces que lo ponen un poco fácil, ¿no? Se te enseña unos vídeos, oye, y tal. Y es genial, ¿no? Porque siempre hay lances. Y claro, fuimos a cazar y a las dos horas no habíamos visto nada. Y me dijo... Y dice, esto no es lo que yo pensaba, ¿eh? Y dice, oye, llevamos aquí dando vueltas por el monte esto y no habíamos visto nada. Realmente, bueno, hay veces que... La caza. Bueno, caza salvaje donde estábamos. Hay muy pocas perdices. Los conejos prácticamente desaparecidos. Hay algunos. Las liebres no las tiramos porque, bueno, después de la enfermedad, de la misomatosis, se diezmó mucho la población. Y claro, a las dos horas me dijo, oye, mira, tiene nueve años. Que esto no es lo que yo pensaba, ¿eh? Llevamos aquí y el perro, los perros no hacen nada aquí, no veo. Y entonces, también tienes que intentar hacerles ver que la caza no es más que... No es solo el disparo. No, claro. Y que es un ejercicio de trabajo, de búsqueda, de... Comprensión del entorno. Comprensión del entorno, no cabe duda. El otro día me preguntaban sobre el disparo y le decía, mira, encontrar a un... Entender el campo, encontrar a un animal es sabiduría. Tirar es práctica. Si practicas y tiras 150.000 tiros al año, yo te garantizo que vas a dar unos tiros bastante buenos a las perdices luego. Sin embargo, encontrar la caza, que también hablábamos de los perros y de la... Encontrar la caza, que me decía un amigo que el cazador busca la caza y el perro la encuentra. El perro no busca la caza. El perro encuentra la caza que tú buscas. No se trata de ir al campo y soltar el perro y dice, bueno, oye, a ver qué pasa, ¿no? Dice, oye, hace un viento terrible, hay una helada enorme y dice, bueno, vamos a ver si en la umbría encontramos alguna perdice. No, no, no lo hagas. No lo hagas porque piensa como mínimo qué harías tú, ¿no? ¿Dónde estarías tú? No creo que estés en una umbría, una mañana de viento del norte con helada. Intentarías ponerte en una solana, en una zona un poco más regular. Quiero decirte con esto y volviendo a la pregunta, que cazar es una emoción. Cazar no, creo que no elegimos, no elegimos cazar, cazas, porque va dentro de tú. Hay poca gente que, hay gente que deja de cazar, por la edad, por circunstancias económicas o por otras circunstancias. Pero no conozco a nadie que reniegue de cazar, que reniegue de ello. Que haya sido cazador y ahora sea un renegado de la caza o un... Que va, que va. Yo creo que siempre naces cazador y sigues siendo cazador durante toda la vida. Vas evolucionando, lógicamente. Eliges, aquí hablamos de la elección, el hecho de no ser cazador es la elección de no serlo, porque el cazador está dentro de ti. Yo creo que sí, yo creo que hay gente que elige no serlo por etnobismo, moda, empatía errónea con el animal. El animal no empatiza contigo, es más, es imposible ponerte en su lugar porque es diferente a ti. Sí, su lugar en la naturaleza es distinto al que tú ocupas, porque estas son las reglas de la vida, de la vida y la muerte. El discurso de la muerte se ha perdido. Ahora se te muere un familiar y no le ves ni muerto. Porque llegan un par de señores, hola, buenos días, venimos a... tal, se llevan el... Te lo arreglan todo y no ves nada. Y se ha perdido. Y el discurso de la muerte, la muerte siempre ha sido una celebración. Cuando matabas a un animal, bueno, la matanza tradicional, ¿no? Era una celebración, no pasaba nada. Bueno, yo he hecho muchas matanzas en mi tierra, ¿no? Yo soy extremeño. Yo también. Pues mira, fenomenal, me lo he hecho muchísimo. Yo soy de Cáceres, mi familia es de Villanueva de la Serena. Y siempre fue una celebración. Pero es que hace cientos, miles de años, cuando los que salían, los cazadores que salían de la cueva conseguían, no solo conseguían el alimento, además era un rito, un ritual, una fiesta. Y claro, hay personas que yo creo que al darle la espalda al discurso de la muerte les molesta y les ofende la muerte. Cuando la muerte es algo absolutamente imprescindible para la vida. Se habla mucho de los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS, la solución a los problemas probablemente de este mundo. El objetivo 15, vida en los ecosistemas terrestres, los objetivos están todos interconectados. Los ODS, si alguno fracasa, no se lograrán los objetivos. El objetivo 15, vida en los ecosistemas terrestres, se basa precisamente en que tiene que haber, no lo dice así, pero hay una rotación. Hay una rotación y por lo tanto tiene que haber una muerte, tiene que haber una captura, tiene que haber una extracción. Porque imagínate, si no nos muriésemos, dentro de poco no cabríamos. Ya no cabemos, imagínate. Pero mira, las sobrepoblaciones de algunos animales, si no hiciésemos un control poblacional de algunas especies, bueno, tendrías que venir armado para venir a trabajar, tendrías que defenderte probablemente. Sería como una, sería la jungla. Entonces, quiero decir que este discurso de la gente persona, unos por desconocimiento, otros intencionadamente eligen por estas razones no cazar. Y luego ya llegamos al culmen de la, yo creo, de la ignorancia y también de la falta de generosidad, de la falta de comprensión, de ya ir en contra de una forma, como estábamos comentando antes, en contra de una actividad absolutamente regulada por las normas, regulada por la ley. Esta es la actividad de ocio más regulada que existe. No hay otra igual. Tú quieres mostrarte una bicicleta, vas a una tienda, te compras una bici y sales por ahí. Aquí no, aquí es mucho más complejo. Entonces, en fin, creo que cazar no se elige. No cazar, creo que hay quien lo tiene que elegir porque cuántas veces si hayas llevado a alguien de caza que no caza y le has dejado tirar, está mejor o menos. Y si le das una escopeta a alguien y de pronto sale un conejo, es muy difícil que no apunte, me acuerdo también, un vídeo muy gracioso de una animalista con un galgo. Sale con su galgo a pasear, suelta el galgo, sale una liebre, sale el galgo corriendo. No la mate, no la mate, pero a ver, no la mate. Pero señora, si es que el perro, por mucho que usted lo tenga en el piso, aquí en la calle tal, en Madrid, y el perro no haya salido al campo porque usted le tiene castigado a un galgo, que eso debería ser considerado un maltrato animal, ¿no?, tener un galgo en un piso. Claro, y aunque no haya visto una liebre, usted lo suelta y es que corre detrás de ella. Que su instinto. No la mate, no la mate. No la mate, en cuanto a la pille, la mata, ¿no? Pues esto es igual. Yo es que he tenido la oportunidad de comprobarlo. Y claro, es un instinto, es un instinto, ¿no? O cuánta gente no caza la carne de caza. Cuánta gente no caza, la caza, la caza. Conozco algún caso, hombre, le pones un lomo de gamo y... Me encanta, ¿eh? Hombre, claro. Y hombre, bueno, oye, alguien tendrá que cazarlo, ¿no? Quiero decir que, en fin, ser cazador no es una elección. Lo eres. O no. O no. Que sí, que sí. Que sí, que es una elección. Y dentro de la federación, que has hablado parte de la conservación, que creo que es el hito que más debemos de enseñar, hablábamos de comunicar nuestro sector y la mejor manera de hacerlo. Y creo que el discurso más sensato hacia el resto de la población, que es cazadora, pero elige no saberlo. Hoy están descubriendo aquellos que no cazan, están descubriendo que lo son. Por supuesto. Por supuesto. Y hay algún movimiento dentro de la federación que vaya a favor de enseñar, o tenéis algún proyecto que quieras nombrar, o algún hito que estéis haciendo en este momento que vaya por la conservación, algún movimiento que queráis comentar para que el resto de la población lo conozca, o gente que no... Bueno, nosotros lo que defendemos es el concepto de caza sostenible. Creo que estamos tratando de trasladar desde hace tiempo la necesidad de cazar de una forma sostenible. Es decir, la caza sostenible no es otra cosa que el que cacemos aquella en un número de especies que no ponga en peligro de ninguna de las maneras la continuidad de una población saneada y óptima de especies cinegéticas. Creo que es de sentido común. Sí, de sentido común. Claro, si tú en tu finca puedes abatir, puedes cazar un número determinado de perdices, tienes que saberlo y tienes que cazar las perdices que hacen que tu población no pueda disminuir. Sí, es verdad. Es más, que pueda aumentar dentro de lo que pueda aumentar. Bueno, porque se trata de tener cientos de miles de jabalíes en tu finca, ¿no? El concepto de caza sostenible creo que es el modelo del presente, el modelo del futuro. ¿Y hay alguna herramienta que tengáis o que sepas que puede ayudarnos? Porque hablamos de la digitalización. Yo que soy más joven y que he crecido con carnet en mi teléfono móvil, ¿crees que va a haber algo que nos ayude a hacer un control más exhaustivo aún, si se puede? ¿De toda esta caza sostenible? Sí, yo creo que sí, que el futuro va a pasar por la utilización de las tecnologías o de las nuevas tecnologías en la caza. Ahora mismo hay una población grande de cazadores mayores, de edad, de mi edad y más, que, bueno, en algunos casos existe ese salto, hay un salto en la digitalización que puede que hay personas que no han tenido la oportunidad o no han dado ese salto. Otro sí, ¿no? Yo soy un apasionado de los videojuegos, por ejemplo. Yo jugando, me compraba el Play 5 no hace mucho porque era carísima, ahora están más baratas. Tienes que probar el game, ¿eh? Pues nada, luego lo probamos a ver. Luego lo probamos porque va a ser una chiflada. Y entonces, lógicamente, las tecnologías van a avanzar. Estamos, la ciencia nos va a llevar a entender la gestión cinegética. Yo creo que ya no se puede cazar sin hacer gestión. Y para hacer gestión vas a necesitar la tecnología, vas a necesitar aplicaciones en las que veas tu coto. Nosotros estamos trabajando ahora en una aplicación dentro del proceso de digitalización que estamos haciendo. Vamos a hacer una inversión importante, una inversión de en torno a 200.000 euros, para digitalizar y modernizar nuestra federación con plataformas. Vamos a tener dentro también una aplicación donde poco a poco vaya desarrollándose. De la manera que tú veas tu coto, puedas marcar unos puntos donde hayas hecho un avistamiento de animales que te pueden servir para cazar, pero te pueden servir para hacer censos. Desde luego. Que tengas un control absoluto del entorno en el que te mueves. Que también puedas ver a tus compañeros de caza donde están, marcar los puestos, tener un censo de capturas que tú puedas anualmente evaluarlo. Bueno, y otras circunstancias como encuentra a tu perro, o sea, que a través de la aplicación tú sepas dónde están tus perros cazando. En fin, la tecnología va a ir en esa dirección. Y, por supuesto, aunque es un tema complejo, el precintado digital va a llegar. Yo creo que va a llegar, no tardando mucho, antes lo comentábamos, la cuestión de la tórtola y el plan de caza adaptativo que está en marcha, se llama plan de caza adaptativo, resulta que no cazamos, pero bueno, ese es el nombre. Y si en la negociación que estamos teniendo con el Ministerio de Agricultura y el que estamos teniendo con la Comisión Europea, la idea es ver la posibilidad de cazar en 2025 en torno al 2% de las tórtolas de la ruta occidental. Claro, eso va a llevar que si se fija un número de capturas por comunidad autónoma, se necesita una herramienta que, además, que la Comisión Europea te la exige, ya te exige una herramienta que garantice que los animales que cazas son los que le corresponden. Si son mil, son mil, no son mil uno. Y para eso necesitas algo muy instantáneo y algo que necesariamente va a pasar por un precinto digital. Eso en la tórtola probablemente en el año 2025, aquellos que quieran cazar tórtolas van a tener que hacer gestión en sus fincas, en sus cotos, porque si no hace gestión no se utilizarán. Y tienen que entender que en esa dirección va a ir. Y en el futuro, sin duda, no tardarán mucho tiempo, se pondrán los precintos digitales, incluso en recechos y en otro tipo de cuestiones. Pero es que es una evolución tecnológica imparable, que hay que entenderla no como un afán de controlar y de vigilar, sino una herramienta que permite hacer las cosas bien y hacerlas de una forma ordenada. También es cierto que el control favorece a los que no cometen tropelías. A quien las comete no les favorece. Pero no tenemos que sentirnos agredidos porque se establezcan mecanismos que permitan conocer exactamente qué está ocurriendo. Yo lo veo muy positivo. No te creas que se ve tan positivo. Creo que hay un debate... Y a lo que vengo es, pese a que yo lo pueda ver positivo, lo que puedo ver más complicado es la implantación. Hablamos de que, bueno, de esos 315.000 federados, ¿tenéis, sabéis más o menos el rango de edades? Sí. Sino que sí. Sí, hay un rango de edades alto, hay una media de edades alta. Alta. Pero que creo que todo tampoco está... No, pero hablamos de que, joder, que sabemos lo que puede llegarle a costar a una persona de determinada edad el afianzarse a no solamente un teléfono móvil, sino a un uso concreto de una aplicación que no ha usado en su vida y que no entiende el por qué tiene que hacer ahora, de repente, esta acción. Hombre, claro, no cabe duda que ese es el debate. Fíjate, ahora mismo hemos tenido una movilización de los agricultores y una de las cuestiones era el libro digital, ¿no?, que tenían que llevar ese... En fin, complicado. Alguien de avanzada edad que tiene una explotación de vacunos puede llevar un control, un libro digital con un tinglado que ni siquiera entiende por qué, ¿no? Y dice, bueno, oiga, esto, si yo lo llevo haciendo los últimos 60 años y me ha ido bastante bien, y ahora me dice usted que lo tengo que hacer. Dice, como decía ayer un amigo, ¿no? Aprendimos a decir... Fargoneta, ahora dice Manovolume. La broma esta del chiste de historia. Pero creo que, bueno, no está... La tecnología también ha avanzado en facilitarte el uso. Sí, desde luego. Pero yo recuerdo el primer ordenador que manejé en mi trabajo. Yo soy funcionario de la administración, ahora en excedencia, por razones de mi cargo. Pero el primer ordenador, medio que llegó a nuestra oficina, yo aprobé la oposición en el año 84, hace ya algún tiempo. No había internet, ni WhatsApp, tampoco no había nada de esto. Y aquello era muy complejo. Era complejo de... Hacerse... Bueno, tienes que empezar a estudiar para manejar el tinglado, ¿no? Pero luego, con el paso de los años, los desarrolladores lo hacen absolutamente intuitivo. Bueno, que lo hacen para tontos. Porque, claro, hemos manejado programas que eran complejos y con el paso del tiempo lo han hecho sencillo. Las aplicaciones de los móviles son muy intuitivas. Bueno, no... Sí, sí, eso es lo... Claro, y cada vez es más sencilla. Y dentro de poco, pues, tendrás a tu ayudante tecnológico... Tu asistente virtual. Tu asistente virtual. Géminis, ahora, que hubiera sacado Géminis, ¿no? Y si no, será otro, y si no... Pero entiendo que impartiréis cursos vosotros o no. Bueno, nosotros estamos poniendo en marcha una plataforma digital de formación. La idea es que la Escuela de Caza, de la Federación Española, evolucione hacia la formación digital. Vale. Tenemos, con este nuevo proceso que hemos puesto en marcha, vamos a tener la posibilidad de hacer cursos a demanda, y cursos a demanda, digo, en el desarrollo del curso. Porque, bueno, lógicamente eso te da mucha más libertad para acceder a esa formación. Y creo que eso va a ser una revolución en lo que es el ámbito cinegético. Eso no. También, en la faceta formativa, queremos que llegue a los directivos de las organizaciones, asociaciones, porque tenemos que aprender no solo a manejar las nuevas herramientas, sino también a comunicar. Tenemos que saber los requisitos que se tienen para poder tener una sociedad de cazadores. La responsabilidad que adquieres cuando eres directivo de una sociedad. Yo creo que muchas veces que no se sabe muy bien y tienes una responsabilidad importante, ¿no?, por lo que pueda ocurrir. Y luego la cuestión de la ciencia. Creo que a través de la Fundación Artemisa, de los proyectos en los que nosotros también participamos, en los live, en la iconejo en el que estamos, en toda la ciencia que se está desarrollando, además son proyectos de ciencia ciudadana, que es fantástico, con el Coturnis, con el Zorzales. Creo que eso también va a ir permitiendo acceder a la tecnología y a la utilización y aplicación de las nuevas tecnologías. Eso llegará tarde o temprano. Llegará yo. A lo mejor no me toca, pero llegará. Bueno, esperemos que pronto. Y para hacer un poquito de cambio de turno y darte un momento a respirar, porque, joe, de seguido, macho, poca gente que aguante tanto. Y quería hacerte una... Bueno, que aguantes tú. No, no, no. ¿Qué va? Encantado. Creo que estamos aprendiendo mucho y es algo necesario que sepamos cuál es el futuro de la caza. Que eso es un tema que retomaré en un momento dado. Pero me gustaría pasar... Hay una serie de... Hemos estado estos días preguntándole a la gente, ya que te íbamos a tener el honor de tenerte en nuestra casa, cuáles iban a poder ser alguna pregunta que desde nuestros usuarios te podrían llegar a hacer y, bueno, pues plantear un poco un entorno de pregunta abierta para ti. Y muchos nos han preguntado dos cosas bastante que veo muy interesantes, que es el porqué de la federación y el porqué de tantas federaciones o federaciones autonómicas, el porqué no generar, ya que está la real como la nacional, es necesario que haya... Primero, la necesidad de una federación nacional y luego, si existe de verdad la necesidad de que haya tantas federaciones en vez de la unificación de la misma. Empezando por lo último, desde el año 78 que se establece el estado de las autonomías, hay una cesión de la gestión y la responsabilidad de determinados asuntos a las comunidades autónomas. Uno de ellos es la caza. La caza es competencia exclusiva de las comunidades autónomas. El Ministerio de Agricultura o el Ministerio competente puede establecer una norma general. El Ministerio de Agricultura aprobó la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética, una estrategia que merece la pena leer, pero que es de cumplimiento voluntario por parte de las comunidades autónomas. Ni siquiera puede exigir el cumplimiento de esa Estrategia Nacional de Gestión Cinegética. Es decir, que en el estado de las autonomías, las federaciones autonómicas y otras organizaciones de ámbito autonómico son necesarias porque es el estado que hemos decidido tener. Podríamos haber elegido otro, pero si ha elegido este, el estado autonómico, si fuese un estado federal estaríamos más o menos en las mismas circunstancias. Y, por tanto, siendo las competencias de la comunidad autónoma, parece razonable que tengas una organización que sea el interlocutor de la comunidad autónoma. Ese es el modelo. Si no nos gusta, podemos elegir otro. Se puede plantear. Creo que no va a ser muy... Como está el patio, el panorama político va a ser difícil, por no decirte, va a ser absolutamente imposible que las autonomías no solo desaparezcan, sino que no avancen en su ámbito competencial. Tiene ahora mismo Cataluña, el debate que tenemos, lo que se tiene en Cataluña, incluso con la financiación autonómica. Date cuenta que eso puede ser algo realmente perjudicial para comunidades autónomas como la nuestra, como Extremadura, por ejemplo. El tema de las balanzas fiscales. Sabéis que las balanzas fiscales hay que verlas desde la perspectiva del individuo, el esfuerzo que hace el individuo, no el que hace Madrid. Madrid hace un esfuerzo mayor porque tiene mucho más rendimiento económico que Extremadura. Pero yo pago los mismos impuestos que paga alguien en Madrid o alguien en Barcelona. No pagan más. Es más, el esfuerzo que hacemos algunos ciudadanos de determinadas comunidades casi es mayor que el que hacen en otras. Yo decirte que el estado de las autonomías va a continuar y se va a profundizar probablemente. Sí, es necesario tener federaciones autonómicas que defiendan los intereses de los cazadores en la comunidad autónoma. En la Federación Española, obviamente hay un ámbito de negociación que es el ámbito nacional y el ámbito internacional. Necesitamos una organización que defienda los intereses de la caza en ese ámbito nacional. El ámbito nacional no es solo del Ministerio de Agricultura. El ámbito nacional es el Congreso de los Diputados y el Senado. Tú puedes tener la mejor ley de caza de España en tu comunidad autónoma, pero como haya una ley o haya una norma que impida o prohíba alguna actividad cinegética, ya puedes tener la mejor. Por lo tanto, la ley de parques nacionales, ¿no? Se negocia en el Parlamento, se negocia en el Congreso, se publica y no puedes cazar en los parques nacionales porque una ley dice, en su articulado, que se prohíbe la caza deportiva y comercial. Una cosa que, en fin. ¿Y vosotros estáis en la lucha contra esa... ¿Podéis luchar contra esa ley o habláis con partidos políticos para que intenten luchar contra esa ley? Porque lo que estamos viendo ahora es que la caza fuera de los parques naturales lo que ha causado es un declive de los mismos brutal. Bueno, tened cuenta que los parques nacionales no se crean por la caza. Los parques nacionales emblemáticos en caza, como Monfrago y Cabañeros, no se constituyen en parques para cuidar ni criar ciervos ni jabalíes. Es que, bueno, no se trataba de eso. Se trataba de un monte, por ejemplo, Monfrago, un monte mediterráneo, un ecosistema excepcional, igual que Cabañeros, pero en ningún caso la idea era que hubiese mucho venado y mucho jabalí, ¿no? Y, sin embargo, los ungulados se están comiendo el parque. O sea, todo lo que hiciste o todo lo que se hizo para que eso fuese parque nacional se lo están cargando los propios animales por esa densidad de población absolutamente exagerada. Bueno, los parques nacionales hay bastante que hablar de ellos, ten en cuenta. Nosotros hicimos un... Yo coordiné un estudio de la Federación de la Universidad de Extremadura y la Universidad de Castilla-La Mancha. Hicimos un estudio socioeconómico de los pueblos de los entornos de los parques y la conclusión que sacamos fue que los parques, los pueblos que están en los parques son más pobres que los que están fuera. O sea, resulta curioso. La ley de parques nacionales establece que uno de los motivos para hacer un parque nacional es el desarrollo de las poblaciones, de las poblaciones de seres humanos dentro del parque y, sin embargo, que lo que se está logrando es justo lo contrario porque antes la gente que vivía en los pueblos esa forma de vida logró mantener ese espacio en ese estado de conservación. Las ovejas, el ganado que pudieran tener, las abejas, los polinizadores, los usos y costumbres de esas poblaciones durante cientos de años logró que se paraje. Sin embargo, al prohibir o impedir que sigan haciendo lo que tradicionalmente ha logrado que eso sea parque nacional, ¿qué ocurre? Pues que se deterioran. Fíjate, hay que volver, hay que volver ahora al principio. ¿Y crees que volveremos? Creo que sí, creo que al final se llegará a la conclusión de que... ¿Antes de que nos los carguemos? No, no, creo que la conclusión final será que los pueblos de los entornos de los parques tienen que recuperar sus usos y tradiciones, tienen que recuperarlos porque no hay otra opción. Debe cazarse en los parques nacionales para controlar el número de la población. Es absurdo pensar que porque caces con perros vas a hacer daño a especies protegidas, pero hay que ser bastante ridículo para creer que porque sueltes unos perros vas a matar un lince. El lince lo que hace es subir a un árbol rápidamente y las otras especies protegidas son aladas. Difícil será que maten un águila o que maten un buitre o nada de eso. Nada de eso ocurre porque caces en los parques nacionales es todo lo contrario. Sí, yo creo que se volverá a lo razonable y creo... Mira, la Ley de Restauración de la Naturaleza que se ha aprobado recientemente un reglamento que viene de Europa muy controvertido. Yo tuve la oportunidad de hablar en el Parlamento Europeo, estuve en Bruselas, bueno, nosotros vamos bastante a Europa porque de Europa va a venir viene el 80% de la legislación que nos va a afectar. Va a haber mucha más legislación que venga de Europa a la que se haga en este país y si no, el tiempo lo dirá. Pues esta Ley de Restauración de la Naturaleza es muy controvertida. Yo era un... estuve muy en contra de la ley del borrador inicial en que había un artículo, el artículo 10, recuerdo, que hablaba de la necesidad de dejar mucha leña muerta en el monte, de la continuidad forestal, o sea, que no hubiese... Justo lo contrario a lo que aquí hay que hacer porque los grandes incendios, los incendios de sexta generación, se producen precisamente porque hay mucho combustible, algunos hay ganado, hay ganado, hay mucho combustible y además hay mucha continuidad forestal. Pues ese plan de restauración de la naturaleza puede ser una oportunidad, ya ha cambiado todo el tema, puede ser una oportunidad para volver a esa situación de conservación de los parques nacionales, siempre y cuando el reglamento lo que establece es que debe haber un plan nacional de restauración de la naturaleza. Claro, si el plan lo hace un activista del ecologismo, vamos mal, vamos fatal. ¿Y desde la federación intentáis ayudar a las administraciones, por lo menos no fomentar, educarles para que el foco sea el apoyo a esos pueblos a la recuperación natural de esos espacios? Pero no solo ayudamos, exigimos, exigimos, batallamos, luchamos, por eso de ahí viene la necesidad de tener una federación, de tener una federación española. Mira, la federación española de caza se ha mutado. De ser una federación deportiva que organizaba campeonatos de caza y demás hace muchos años ha ido mutando y hemos ido evolucionando hacia un modelo absolutamente, en fin. Más político. Claro. Un modelo de organización social. El objetivo, yo cuando llegué a la presidencia de la federación tenía claro cuál era el objetivo. El objetivo era convertirse en un lobby. El objetivo es ser un grupo social organizado, un grupo social fuerte, un grupo social que sea capaz de influir en la toma de decisiones de aquellos que lo hacen. Necesitamos influir. El lobby es el papel que tiene, ¿no? grupos sociales que influyen tú fíjate en la asociación del rifle, digo, porque hablar de lo que podemos conocer, ¿no? Ese tipo de lobby hace que las normas, que las leyes o cambien o no se produzcan o se produzcan en una determinada dirección. nosotros logramos que los perros de caza saliesen del área de bienestar animal. El área de bienestar animal era uno de los mayores atentados a la actividad cinegética. La parte más vulnerable de la caza es el perro. Porque lo del perrijo, el perro hijo, es muy vulnerable porque empiezas con el perrito para acá, para allá y logramos algo inédito en este tiempo democrático que hemos vivido, y es que un gobierno enmendase su propia ley, su propia norma, y el Partido Socialista plantea una enmienda a su propia ley, eso no se había visto, ni se ha visto, ni veremos si se ve. ¿Por qué lo hace? Lo hace porque hay un grupo que presiona, que negocia y que es capaz de convencer a ese grupo y a otros grupos parlamentarios de cambiar una ley y fuimos capaces de que los perros de caza salgan de esa ley de bienestar animal o más llamada de derecho y bienestar de los animales gracias a que nos hemos convertido en un lobby de presión. Ahora, el contacto el gobierno de este país reconoce que la Federación Española de Caza necesita un interlocutor válido que represente a la mayoría de ese grupo social y eso lo hemos logrado. Yo creo que ahora mismo tenemos una agenda política como nunca que nos permite ejercer influencia. eso está ocurriendo en las comunidades autónomas igual. En las comunidades autónomas las federaciones de las comunidades autónomas tienen su agenda política y tratan de presionar. Nos hemos convertido por decirlo de una forma gráfica en una especie de sindicato de cazadores. Vamos más allá. Seguimos siendo una federación deportiva porque la caza es deporte hay quien dice que no pero estratégicamente la caza es un deporte se ataca mucho peor una actividad si es un deporte que si es solo ocio y diversión y claro socialmente yo creo que esto es un deporte el ajedrez también lo es entonces estratégicamente interesa pero nosotros trascendemos a la actividad deportiva y eso hace que nos hayamos convertido en organizaciones por eso la necesidad de estar federado estar federado no es también es cierto que tenemos que cambiar hemos trabajado mucho en cambiar la imagen de la federación federarse yo creo que hace unos años era como una carga administrativa más me tengo que sacar la licencia de caza y nos lo están preguntando cuáles son los beneficios de federarse claro entonces era como una carga administrativa la federación era como si fuese algo de la administración o algo así y fíjate yo me federé hace no sé 40 años o más pero sin ser cazador local porque si eras de una sociedad de un pueblo pues podías más o menos te federabas yo me federé para competir yo era muy joven y se empezó a conocer los recorridos de caza compas de esporting entonces no había los recorridos de caza tiro al tal y empecé y empecé a competir me gusta mucho el tiro he practicado mucho y me federé para competir y luego he seguido estando federado sin ser de ninguna sociedad ni de nada por el propio convencimiento de que tenemos que estar asociados el asociacionismo en España no es algo que esté demasiado arraigado somos de la asociación de vecinos pero porque nos obliga la ley de propiedad horizontal si no seríamos probablemente nadie quiere ser presidente pero asociarse es fundamental para defender tus derechos hace muchos años o hace años no había ningún problema ¿a quién cuestionaba la caza? nadie ¿no? nos cazábamos llegabas allí al bar de allí yo llegaba allí al bar de mi barrio y hombre incluso dábamos allí la caza no la dábamos la vendíamos para que la sortease con unas cartas y tal tú eso no te acuerdas porque eras muy jovencito y no lo has visto pero había en los bares había una ruleta y vendían unas cartas a un no sé a cinco pesetas no me acuerdo cómo era aquello y yo claro llegaba yo no tenía posibles era un cazador que mi padre no era cazador yo dije papá digo madre quiero comprarme una escopeta cuando cumplí los 18 años yo quiero comprarme una escopeta y sacarme el carnet de conducir muy bien hijo pues vete a trabajar es que estoy estudiando y dice sí sí vete a trabajar en verano y me fui a trabajar bueno allí en Extremadura allí en Villanueva de las Serenas a coger peras y al fin al campo los veranos me iba al campo a trabajar mientras estudiaba para poder comprarme una escopeta esto venía a cuento no sé de qué claro no estábamos con la parte de la federación y el hecho de asociarse los beneficios los beneficios la cuestión está en que estábamos cazando y no nos preocupábamos de otra cosa no había ningún problema llegaba a los sitios y era bien recibido con el paso de los años el animalismo y ese ecologismo malentendido ha ido trabajando precisamente en impedir o prohibir la caza llega un momento en que es imprescindible el estar organizados para defender nuestros derechos nuestros derechos a cazar necesitas una organización fuerte que te defienda de estas agresiones y que influya en la toma de decisiones por eso es importante estar federado el verdadero estar federado no es solo que puedas competir o dejar de competir estamos hablando de 30 euros al año 30 euros 35 con el seguro incluido hablamos de una cantidad pero claro si yo en este caso voy a congreso o al senado o al ministerio o a no sé a Ferraz o a Génova y en vez de llevar 335.000 en la mochila llevo 800.000 te aseguro que la fuerza que podemos hacer en la negociación es mucho mayor siempre por eso estamos cuidando tanto el complayer estamos cuidando tanto el cumplimiento normativo queremos que se perciba por parte de los cazadores que la Federación Española de Cáceres es una organización absolutamente seria rigurosa transparente honesta cualquiera puede ver nuestras cuentas está todo publicado mi sueldo también hay veces que se habla está absolutamente todo publicado cualquiera puede acceder a nuestra información es muy importante el que se confíe aunque sean 30 euros pero se confíe en que tú estás delegando tu defensa en una organización que sea una organización honesta que sea una organización hombre que sea una organización del siglo XXI por eso Federarse yo creo que resulta da igual que sea cazador de menor de mayor con arco es que vienen a por todos es que vienen a por todos y es que da igual yo siempre lo digo da igual es que aquí como nosotros no, no, no da igual da igual que sea cetrero que sea galguero que sea montero o que sea escopeta y carro da exactamente igual por eso creo que es muy importante y luego el volumen de asociados genera necesidad en la gestión si tienes pocos afiliados como ocurre con algunas organizaciones ecologistas tienen que dar poca cuenta si son cuatro pero cuando ya las organizaciones empiezan a ser organizaciones grandes muy potentes la gestión es imprescindible que sea absolutamente certera porque tienes que dar cuenta a mucha gente a muchísima gente y luego tienes que ser una organización creíble federarse sin duda es el futuro de la defensa de la actividad cinegética solos no podemos hacerlo vendrán y nos prohibirán algo intentarán limitar algo la codorniz la codorniz está a punto de prohibirse el año pasado yo creo que el gran público no sabe que hemos estado a punto de que se prohíba la caza de la codorniz con el procedimiento de meternos en el listado de especies vulnerables igual que ocurrió con el lobo fue ese el procedimiento el comité de flor y fauna declara en peligro y se prohíbe inmediatamente en el momento que entra en el listado en el lespe inmediatamente se prohíbe la caza hemos estado a punto de hacerlo y hemos logrado que no se que no se prohibiese gracias a la capacidad de negociación de la federación y a los informes de la fundación artemisa claro yo sé que habrá cazadores de codorniz en fin que no estén federados pero te garantizo y puedo demostrarlo puedo demostrárselo a quien quiera que si caza este año la codorniz va a ser gracias a la presión que hemos hecho y a la negociación que hemos sido capaces de hacer con el gobierno de este país te digo que lo puedo demostrar porque lo he hecho yo personalmente vamos que he tenido varias reuniones para que esto no se produjese acompañado de los datos que podemos aportar hoy de la fundación ¿no? nos demostramos el número de codornices que hay los ecologistas hay 300.000 en España oiga si es que en Castilla y León se cazan 800.000 digamos como va a haber 300.000 en el país usted está equivocado esos éxitos con la codorniz yo creo que la tórtola la recuperaremos ¿y el lobo? el lobo no es un problema absolutamente cinegético el lobo no es un problema el lobo es un problema de convivencia hay un problema de convivencia entre la ganadería y el propio lobo desgraciadamente el Ministerio de Transición Ecológica cuando logra que el Comité de Flora y Fauna se apruebe la inclusión del lobo en el lespe lo que hace es que de un problema de convivencia lo convierte en un problema social en un problema de convivencia que venía solventándose bueno como se ve en fin de alguna manera solvente en algunos sitios en otros no y al final lo convierte en un problema de convivencia de convivencia incluso en un problema social pero luego no es un eminente es mucho más grave el problema de convivencia que el problema cinegético ¿cuánta gente caza lobos en España? no mucho y luego bueno es un recurso importante para muchos pueblos o algunos pueblos de España el poder gestionar la caza de algunos ejemplares de lobos hay un problema en Europa sobre los grandes carnívoros estamos trabajando y vamos trabajando en la negociación con la comisión europea sobre la situación de los grandes carnívoros hay países en Europa que los osos se comen a la gente que vamos que seguro que yo que he visto las fotografías de los osos y de las lesiones que han ocasionado a personas es un problema en Europa y creo que ha habido un cambio en la comisión hay quien dicen que como a Wonder Legends se le comió el poni yo en fin no quiero fibrilizar con ese asunto cuando hemos estado en Bruselas pues el comentario perverso es ese Wonder Legends estaba que si el lobo el lobo se comió al poni así vais matando algún lobo hombre que me va a quedar sin caballo el elemento este pero si es cierto que hay una flexibilización de la gestión de los grandes carnívoros que no tardando mucho espero que vea sus frutos en este país también somos bastante tontorrones diría yo por decirlo de una forma cariñosa ahora hay comunidades que incluso pretenden hacer algún live para introducir el lobo en su comunidad yo si el lobo llega a Extremadura va a ser un problema muy grande porque bueno está llegando está llegando lo ocurre bueno afortunadamente le cuesta mucho pasar de gredos a la parte de Extremadura no sé por qué pero ten en cuenta que toda la cabaña ganadera extremeña que es enorme que es mayor que no nos quiten el retinto pero es que es tan extensivo ya no hay pastores hay todo está alambrado todo está acercado la gestión del ganado se hace en finca todo está pero no hay se ha perdido también la sabiduría de tratar con el lobo los asturianos los cántabros llevan trabajando con el lobo y conviviendo con él siempre el tema de un lobo hace no sé 60 años no sé cuándo y todo en extensivo bueno puede ser un drama para la ganadería esas cosas no se pueden hacer de esa manera creo que el lobo en un futuro tendrá que tener una gestión y la gestión más eficaz y la más eficiente la más barata es la caza se puede matar con el ejército o con el helicóptero o algo a lo mejor como lo están haciendo en Escocia pero claro pero cuánto cuesta cuánto cuesta y además qué rendimiento los parques nacionales se están poniendo jaulas cuestan cientos de miles de euros y el rendimiento para los pueblos es ninguno pero vamos a ver si hay gente que quiere pagar 2000 euros por pegar un tiro y abatir un animal que sobra no será mejor que busquemos esa fórmula que además de que obtenemos el rendimiento de quitar el animal que no hacía falta hay un recurso económico para la zona que es increíble que dices bueno la economía de la caza claro que no lo entiendes pero estoy hablando con los sky con arqueros que cazan que abaten animales jabalíes en el entorno urbano claro hay empresas que están contratando que cuesta 200.000 euros que pongan unas cuantas de jaulas que capturan cuatro bichos estos arqueros hablaban que habían ya batido un montón importante de jabalíes en el núcleo urbano sí sí están autorizados por la administración para hacerlo gratis lo hacen gratis sí sí pero vamos no será mejor facilitarles digo yo es que también voy a entrar ahora en uno de los grupos ahora que me jubilaré dentro de no mucho tiempo y claro digo no será más sencillo facilitarles a esta gente incluso ayudarles por supuesto gratificarles que poner jaulas que valen decenas de miles de euros que pagamos los ciudadanos por cuatro bichos que eso no es una gestión positiva del entorno no no es una gestión positiva del entorno y luego además que es bastante cruel lo meten en la jaula llegan allí y le pegan cuatro tiros allí bueno tampoco se trata de en fin creo que creo que la gente no ve la parte de gestión que hace que hace el cazador y que lo hace con una pasión muy diferente al resto y que muchas veces el propio organismo el propio estado es casi más cruel que lo que intentan mostrar de los propios cazadores ha habido unas barbaridades que se han hecho aquí en Madrid o en Cataluña mismo con el tema de la castración de los jabalís cuando eso debió de ser algo tremendamente bestial pero gracias a vuestra labor yo creo que hay un apoyo brutal tengo una serie de hay una pregunta que yo creo que está en boca de todos que son los térmicos y los silenciadores el térmico que ahora que se permite bueno por ejemplo en Andalucía acaban de abrir salió ayer la noticia o antes de ayer la noticia de que había abierto la veda para en espera usar el uso del térmico tanto acople como el propio como un visor en sí para la gestión del jabalí por el problema que está habiendo se puede trasladar ese problema o no el problema o el uso bien hecho del térmico en todo el territorio peninsular es un tema controvertido sin duda la cuestión del térmico yo creo que la tecnología ha llegado para quedarse te lo digo de verdad hay quien hay consejeros de alguna comunidad autónoma que se niegan rotundamente al térmico porque ¿por qué? bueno porque dicen que es demasiada ventaja para la persona que lo usa igual que el silenciador ahora hablaremos de él y siempre que yo creo que la tecnología ha llegado para quedarse yo hago todas las esperas que puedo yo a mí la noche me apasiona y cuando empecé a hacer esperas estaba prohibida la linterna ojo eh yo no maté un día una un ternero porque porque Dios no quiso porque te lo juro que creía que no es que le veía entonces igual cuando te pones por la noche y entra un cochinillo de 40 kilos cuando llevas mirando durante una hora el cochino ha crecido y se ha puesto ya de 90 kilos con un torneo enorme ¿sabes? y al final y al final le he pegado un tiro y dice no era efectivamente era el pequeño que vi ¿no? entonces y costó que entendiese que la administración entendiese que la linterna era imprescindible para asegurar que lo que estabas tirando era lo que tenía por lo menos que era una especie cinegética por lo menos ¿no? y que no era un tío que pasaba por allí de paseo ¿no? porque es que ahora hay senderistas hay rutas nocturnas increíble me lo dijo este tiempo atrás hablando con una persona me decía bueno tú no sabes es que en las fincas donde estamos nosotros hay más rutas y de pronto aparece un tío por allí por la noche o dos haciendo imagínate muchas fincas cinegéticas tienen bueno la gran mayoría de las fincas tienen el paso el paso abierto para que lleguen hay caminos vecinales hay mucho camino público en España entonces yo creo que la tecnología ha llegado para quedarse el argumento de que los furtivos ya lo tienen lo tienen hace muchísimo tiempo y los lenteadores también y los lenteadores también hay que hacer un uso correcto no me parece bien hacer un uso como se está haciendo en algún caso para la caza menor yo creo que el avistar una liebre meter una coordenada GPS y vender la coordenada a alguien eso se hace parece claro ese uso de la tecnología en fin con un térmico controlas donde está la liebre saca una coordenada y la mandas a alguien y te paga y ya sabes y va con el perro a correrla porque está allí ese tipo de uso me parece que no no ayuda la caza menor no tiene nada que ver con todo lo que estamos hablando ahora controles poblacionales bueno parece razonable la garantía y seguridad de que vas a batir el animal al que quieres tirar que no vas a batir yo te hace un cochino hace poco y pensé que era mucho más grande digo que las cámaras de fototrampeo bueno las usas en un sitio en otros no ir a la aventura también es muy emocionante vas y no sabes lo que hay te pones en una charca en una baña pero las cámaras también facilitan el conocimiento de lo que hay alrededor también te engañan aparece un cochino que merece la pena y si tiene mucho monte aparece y al final te cargas y no era el que tú querías digo que me ha pasado a mí hace pocos días y yo creo que el uso razonable de la tecnología puede facilitar la acción del control y también facilitar yo soy un apasionado de la tecnología entonces claro no puedo negarme a ello pero siempre con un uso racional porque tú uses el térmico yo si usase en mi comunidad por ejemplo está prohibido pero si cazo en otras comunidades si pudiera hacerlo por daño si usara el térmico no mataría más de lo que hago es más seguro que mataría menos porque elegiría tendría ahora joder si es que hace unos años encendías la linterna y no pasaba nada ahora encendías la linterna y todo el mundo corre digo los jabalíes si si pero es que antes encendías la linterna y bueno se esperaban un poco pero es que ahora encendías la linterna y con la espera se ha puesto es el deporte nacional en muchos sitios y es complicado y por eso le digo yo creo que hacerlo generalizarlo en el territorio nacional creo que será difícil creo que serán las comunidades autónomas las que irán y lo están haciendo regulando el uso sobre todo para el control de daños y hombre si lo que quieres es abatir un número importante de animales pues porque es necesario si en un cotón de caza menor hay jabalíes y no tiene por qué haber ninguno porque en un cotón de caza menor tiene que haber un número determinado bueno parece lógico que utilice las herramientas más óptimas para hacerlo el silenciador es otro con la Guardia Civil hemos estado reunidos con el ICAE en muchas ocasiones con su coronel Pérez de los Cobos ahora ya ya no está ocupando el puesto pero hablando con ellos el silenciador no la Guardia Civil no ve ese uso generalizado no no entonces las cosas porque bueno dicen que una de las fórmulas que tienen para detener o para sancionar a alguien es que le encuentren un silenciador si se generaliza el uso eso no se va a poder producir pero el silenciador si lo tenemos ya está ahora prácticamente en toda Europa en toda Europa hay algún sitio que es bastante obligatorio es más exactamente es que es obligatorio es obligatorio yo creo que el silenciador acabará igual que la linterna acabó imponiéndose porque era necesario creo que el térmico no pasando mucho tiempo para un uso racional y también identificar quien lo tiene no pasa nada igual que el silenciador no está mal que tenga un número de serie y sepa que es mío está en mi rifle o sea que no pasa nada porque la Guardia Civil sepa que tengo un silenciador y que lo voy a usar los furtivos ya lo tienen también lo que hablábamos hace años y luego creo que se irá imponiendo en un futuro y a mí me gustaría me gustaría poder usar un silenciador en la finca donde cazo no pega ese zambombazo que es más si tienes un par de puestos de caza a 200 metros y estás con un compañero joder se pega un zambombazo me voy a quitar ya porque aquí no entra nada por ejemplo en zonas donde pueda haber alguna no sé zonas habitadas aunque estén lejos que alarman mucho los tiros sobre todo por la noche los controles poblacionales claro que si yo tengo que abatir 3 ciervas o 10 ciervas o 20 o jabalí no es lo mismo pegarle un sartenazo tipo estruendo que bueno utilizar silenciador que siempre será más útil si lo que quieres es matar un número de animales entiendo que no está dando mucho tiempo la tecnología irá imponiéndose pero claro tenemos que educarnos en el uso de este tipo de herramientas el argumento de que los furtivos tal no vale los furtivos ya lo tienen pero hace años ahora ya tienen otras cosas que nosotros no tenemos y que lo conozcamos bueno ya van como como los SIL como los grupos de operaciones especiales de los ejércitos con toda la tecnología habida y por haber por eso en fin creo que es un debate que el que no quiera que no lo use es un debate muy curioso con el tiro a larga distancia yo no tiro a larga distancia pero porque no le doy no le doy pero si algún día tiro un tiro un poco largo que bueno soy que maravilla de tiro pues creo que es una opción que cada uno haga lo que entienda oye si tú estás suficientemente entrenado tienes un arma que lo permite un visor que lo permite y te gusta tirar a 500 metros en fin creo que si vas a matar al animal si no tienes herramientas no tienes conocimientos y vas a tirar un tiro a un bicho de 500 metros que no le vas a dar o no le matas claro le quedas herido es mejor no hacerlo otra gente pues opta por el acercarse al al bicho vivir más la proximidad el rececho puro que muchas veces fracasa y fracasas una vez y hostia perdón y fracasas dos veces a la tercera vez y dices espera te le voy a tirar 300 metros porque es que no hay forma de acercarse también entiendo que si vas a un país no sé a un país lejano y claro tienes que tirar un carnero a 500 metros pues a lo mejor tendrás que hacerlo porque va a ser difícil que te acerques a acercar pues este debate de tiro a larga distancia a corta distancia uso de térmico no uso creo que en un futuro debía ser una opción que las personas eligieran que hacerlo igual que si quieres usar cámara de fototampeo o no y quieres usar linterna o solo quieres ir con la luna llena en fin creo que son opciones que llegarán llegarán pues Manuel que no quiero también entretenerte mucho más que sé que tienes una reunión ahora me gustaría un como último un último detalle si tienes algo que contarle a nuestros espectadores que querían saber de ti o tienes algún mensaje para nuestra comunidad aparte de que hay que federarse eso desde luego pero no sé a los que nosotros nuestra comunidad es mucho más joven algún mensaje concreto para los jóvenes cazadores y no cazadores que quieren animarse a cazar algo que quieras dejar para el final de nuestra conversación del primer volumen porque nos hemos dejado un montón de preguntas y que entiendo que para igual para después de verano podemos intentar hacer una segunda pero algo que quieras comentar a nuestros espectadores pues mira yo el mensaje que os dejaría es que tenéis que liderar la caza nuestro tiempo ha pasado mi tiempo el tiempo de mi generación creo que vivimos un mundo vertiginoso en unos cambios tecnológicos excepcionales unos cambios políticos bueno brutales brutales una situación una geopolítica increíblemente compleja una Europa que va a definir el futuro de del ámbito de la de la conservación del ámbito del cambio climático en lo que respecta a Europa creo que es un escenario que se tiene que estar manejado por personas de otra generación creo que el relevo generacional no es que se incorporen jóvenes a la caza que también el relevo generacional es que los jóvenes lideren la caza necesitamos que os impliquéis en la toma de decisiones que estéis en las organizaciones en las federaciones autonómicas en la federación española que cojáis ese relevo porque la caza está cambiando y el concepto de cómo cazar cómo hacerlo va cambiando sin que se pierda ese componente de emoción de aventura de reto de contacto con la naturaleza sin perder eso creo que estamos en el momento importante y ahora es posible que toméis las riendas del presente del futuro de la caza yo os ánimo a que no sólo a que os federéis a que se esté federado sino a que se participe activamente se exija se exija a quienes están representando a los cazadores y cazadoras se les exija gestión se les exija comportamiento se les exija coherencia tenemos que hacer lo que decimos que hay que hacer no hacer como algún ministro que decía que pagáramos hacienda y le metieron en la cárcel porque se llevaba una pasta por otro lado por ejemplo coherencia honestidad y creo que ese es el mensaje que me gustaría trasladaros que no es otro que un mensaje de esperanza por lo menos para gente como yo que me gustará seguir cazando dentro de 5 años 10-15 si es posible alguno más pero creo que el futuro de la caza va a depender de vosotros y no va a depender de mi generación ni de generaciones incluso más antiguas que la mía coger el relevo tomar posiciones defender vuestros derechos a cazar que no es otra cosa que defender un derecho los derechos no son para siempre en la crisis de 2008 yo soy funcionario de la administración nunca imaginé que nos iban a bajar el sueldo nos lo bajaron y nos quitaron una paga extraordinaria pero un funcionario le vas a quitar una paga extraordinaria hombre por Dios eso no se hace pues se hizo y perdimos un montón de derechos que yo pensaba que eran inalienables pensé que eran y los derechos se pierden defender el derecho a cazar es defender el derecho tu derecho general si defiendes ese derecho a cazar defenderás tu derecho a tener una vivienda a tener otra cosa el activismo lo que han hecho los animalistas ese activismo es el que nos hace falta y necesitamos gente joven que sea un activista sino un activista de la caza y del defensor y eso el derecho el derecho hoy hablábamos sobre la modificación del 510 del artículo que regula en el código penal los delitos de odio y disertaba sobre sobre la constitución y sobre los derechos que están establecidos en la constitución de la libertad de los individuos parece que nosotros no tenemos esa libertad yo creo que lo que tenemos que hacer es luchar para que no nos priven de nuestra toma de decisiones y eso nos hará también ser activos en otros ámbitos que también merece la pena implicarse en la toma de decisiones de futuro sobre todo porque yo tengo el pescado como se dice más o menos vendido pero vosotros tenéis mucho camino que recorrer mucho que aportar una juventud muy formada muy inteligente a veces decepcionada pero que en vosotros queda el futuro de la caza pues Manuel mil millones de gracias por haber venido creo que nos quedamos con un muy buen sabor de boca y con esperanza y con ganas de poder hacer una segunda ronda contigo a nosotros nada muchísimas gracias a vosotros de nuevo reconocer vuestra labor he estado muy a gusto y en fin tenemos cosas que comentar estamos a vuestra entera disposición por supuesto mi teléfono está abierto para cualquier persona de vuestra comunidad digo nosotros tenemos filtros no tenemos ningún tipo de filtros ni yo ni Alejandro que es nuestro director de comunicación ni nadie en la federación y estamos a vuestra entera disposición para informar aclarar comentar y si pudiéramos aprender algo tampoco estaría además que alguien nos enseñara por donde va el futuro perfecto señor un placer tenerte con nosotros y un honor y hasta el siguiente episodio de junto al fuego muchísimas gracias muchísimas gracias